ok profesor listo 3 2 ahí está pero ahora otra vez otra ahora saludando así mero listo listo dígale 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 captura sarta murió pero si le salió ahora ahora una de frente la va a poner así así como estoy yo afundando para ella esa es la vuelta sí pero voltelo por eso tiene dos cámaras le va a poner aquí y le va a decir lo mismo correcto 23 saludando esto Saluden, saluden Eso, fuerte aplauso para el profe ¿Qué le parecieron las palabras de su profesor? Muy emotivas, muy bonitas ¿Qué es lo que te llevas? ¿Con qué te quedas de ese ejemplo de maestro? Me dio mucho aprendizaje, como futura docente plantó una semilla muy bonita en mí que espero ser en un futuro como este ¿Algo, cada una de las palabras que quieras dedicarle al maestro? Le doy muchas gracias por todo el aprendizaje que los brindó dentro y fuera del aula Y ahora, el grito de las maestras Eso Muy bien chicas Vamos a tomar una fotografía Sí, así como les dije ahorita Ha llegado el momento que han deseado desde que entraron a la universidad Que entraron para ser maestras preparándose ¿Qué es lo que vamos a gritar cuando lancemos el birrete? ¿Qué quieren gritar? Maestras Plaza, plaza Para que tengan su plaza, ok A la cuenta de tres gritamos y lanzamos el birrete Una, dos, tres ¡Eso! ¡Muchas felicidades!